Hola mamá, cuánto tiempo, ¿eh? Espero que estés tan bien como siempre. Te escribo esta carta porque no me atrevo a pedirte disculpas de otra forma. No sé si ya será tarde para encontrar tu perdón, pero tras reflexionar todos estos años me he dado cuenta de muchas cosas. Verás, desde el año pasado eres abuela. Y desde entonces no paro de pensar en cómo poder ser abuelo. Y poder ofrecerle la mejor infancia a mi hijo, tu nieto. Es ahí donde me inundan miles de recuerdos, miles de momentos a tu lado, porque siempre estuviste para mí. Yo era lo primero. Mamá, tengo mucho que aprender de ti. Y por eso, solo si tú quieres, me gustaría viajar a verte. Para que conozcas a Julián y para darte un fuerte abrazo pidiéndote todo el perdón que te mereces. Espero verte pronto. Te quiero mucho. Pero, Fran, ¿a dónde vas? Este es tu primo. Te quedes tranquilizado, hombre. ¿Qué te pasa? Pero, hombre, Fran, si no se ve nada. Además me parece muy bonito, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, 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 ¿qué? ¿Debes ser un dibujo? ¿Qué le pasa? No, es que en el otro se le veía un pezón. Pues para asustar el olfato. Cuando algo feo pasa, te lo hueles. O no. Pues sí. Bueno, o no. Pues sí, Claudio, sí, que esto es un chivato. ¿Qué? Porque acabo de oler un perfume de mujer que huele justo igual que el cuello de las camisas de Ernesto. Vamos, el mismo que me olí cuando no me quisiste dar al espejo para ver esos dos de atrás. ¡Gato! ¡Ay, joder! Me tiene un poco de meneo. Tú. Y dile a Fiolín que regresa a la base. Que ya está bien a tocarse el coño. Que lo que hace en su casa también lo voy a hacer aquí. A ver. Al grano. ¿Tú eres de tres o sol? ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿Estudiaste farmacía? Mira, niñata, fuiste a trachar listas y a dos meses a clase y uno de ellos había vuelto. Vamos, para ti ir a la farmacia a comprar algo, pero después no tiene que ser como hacer un máster. Espérate, voy a darle otra leche, por si acaso. ¿Esto es la pérdida de mi chisón? ¿Qué coño haces? ¡Sí! Vale, 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 vale. Que, joder, que no era por ser violenta, que yo por profesionalidad. No sé, me hizo sentir tan especial. Le gana el corazón ¿Qué haces? Quiero seguir descubriendo tu corazón Quiero seguir creciendo tu voz Ya tienes la verdad en el estudio y ya queda un sonido que... ¡Woo! ¡Woo! Un tel papel en blanco El tiempo pasa lento Nunca se me dio... Gracias.